El 13 de abril de 2016, un grupo formado por cuatro estudiantes del Colegio María Inmaculada se perdieron en mitad de una excursión al campo. Estos se introdujeron en un bosque, un bosque amplio, misterioso y repetitivo. Pasaban las horas y el grupo empezaba a cansarse. No tenían cobertura en los móviles ni nada para dar señales de vida. Seguro que todos les estarían buscando. Cada vez estaban más fatigados y tenían tanto frío hasta llegar a expulsado bajo gélido. Conservamos sus abrigos, pero estos iban a dejar de ayudarles en breve. Tenían un par de provisiones en las mochilas. Miriam, una de las cuatro personas perdidas, tenía unas llaves por lo que empezaron a hacer marcas en los árboles. Cada vez el paisaje era más repetitivo y las marcas parecían desaparecer. Conforme pasaba el tiempo, aparecía más espesura hasta no poder divisar más de 20 metros, dada la profundidad del bosque. Manu, otro de nuestros protagonistas, pudo distinguir un tejado a lo lejos. Pertenecía a una cabaña pequeña que se encontraba entre la espesa vegetación del bosque. Rodearon la choza, buscando pistas que albergaran que la casa estaba habitada, pero no encontraron. Llamaron varias veces a la puerta y nadie contestó, por lo que se invitaron a entrar ellos mismos. Algo de lo que más tarde se arrepentirían. No encontraron ninguna presencia humana en la casa. Abrieron cuidadosamente la puerta y llegaron a la sala principal. Estoy muy confusa. Todo esto parece de película. Si esto fuera una película, ahora mismo moriría alguien. ¡Manu! Dejé de ser tan paranoico. Nadie va a morir, ¿vale? ¡Pues eso es lo que tú te crees! Bueno, dejadnos ya de chácharas y vamos a investigar quién por aquí. ¿Alguien tiene el móvil a mano? Estabría bien que si conseguimos salir con vida, podamos perder lo que hemos vivido por aquí, ¿no? Tal como Sara lo dijo, pasaron a investigar la cabaña grabando su experiencia. Miriam Casel, 16 años, 19 y 36. Acabamos de entrar en una casa buscando cobijo. No sabemos qué nos espera, ni siquiera si está habitada. Hemos dejado una nota en la puerta por si viene el dueño. Sara propone que investiguemos en busca de cosas que nos puedan ser útiles. Si viene el dueño, espero que nos ayude y, sobre todo, que tenga compasión. He abierto la despensa y no he encontrado nada. También he visto una libreta en la que ponía que alguien nos observaba. La verdad es que no le he prestado demasiada atención, pero esto cada vez me da más mala espina. Sobre todo, esos cuadros que se encuentran en el salón. Son unos retratos extraños en los que se puede deducir un conjunto de cabezas mirando fijamente al despertador. Nunca me apasiona el arte y ahora mismo aún menos. Claudia Black, 16 años, 1953. He estado hace un momento en el jardín de la casa. Siento algo extraño. ¿Y si Miriam tiene razón y esta casa está encantada? No soy muy de películas de terror, la verdad. Ahora mismo estoy buscando cosas que nos puedan servir para encender la chimenea. No sé por dónde empezar a buscar. Manu está hablando con Sara sobre dónde vamos a dormir. Dicen de dormir todos juntos en el salón, donde se encuentran esos horrendos retratos de... ¡Qué susto! Solo es un búho. A mí no me importa dónde dormir, siempre y cuando durmamos. Manu Brains, 16 años, 20 y 41. Estoy buscando unas habitaciones mantas y cosas que nos sirvan para brigarnos. Al parecer la casa está abandonada. Claudia y Miriam me han estado cogiendo los tres colchones de la casa para dormir juntos. Uno de nosotros tiene que dormir en el sofá. Ah, he descubierto un sótano que puede tener algo útil. Hemos conseguido hacer una lumbre, pero no sabemos cuánto va a aguantar. Al parecer ver todas esas heridas de miedo me están sirviendo para algo, ¿eh? Estoy enfrente de una pared con dos palabras escritas. Me parece que pone en retratos y a amanecer. Eso me hace pensar en los espantosos cuadros del salón. No sé cómo alguien pueda tener un gusto tan peculiar con el campo de la acción. Sara Collins, 17 años. Ahora mismo estoy en el sótano. Es un tanto lúgubre y no me inspira a ninguna confianza. Menos aún después de ver todas esas películas de miedo en las que todo lo malo pasa a las plantas bajas. Incluso me he tenido que agachar para rodarme con el techo. El último que ha estado aquí debió de dormir en esta planta. Así que genial, porque tenemos otro colchón y no tengo que dormir en el sofá. Algo bueno tendría que pasarnos. Sigo dándole vueltas a los misterios de esta casa. Sobre todo a esos cuadros que hay en el salón. Así fue como se prepararon para dormir. Fue una noche larga. Parecía que la luna no se movió de su órbita. Esa luna extraña, que tenía un color rojizo. Como la sangre. Consiguieron dormir a pesar del aullido de los lobos, de los nervios y de aquellos ruidos que les soltaban las ramas por el viento. A la mañana siguiente no encontraban a Miriam. Y supusieron que habría madrugado y que estaría afuera. Pensaron ver los cuadros mejor con la luz del día. Y tal fue su sorpresa y su desesperación al ver que no había ningún cuadro. Y que en su lugar había ventanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!